¡Hola, NimaFans! Hoy os traigo un vídeo... ¡Divertido! ¡Es el reto! ¡Pausa por 24 horas! Resulta que mis papis Sandy y Sergio dicen que me porto un poquito mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me pica la cabeza! ¿Eh? ¿Qué haces con el dedo, mami? ¡Hasta la chupo! A ver qué hay por aquí. ¡Ay! ¡Qué susto, papi! ¿Eh? ¿Tú también con el dedo? No entiendo nada. Pues te ha chupo el dedo a ti también. ¡Casi no! ¡El ordenador es para humanos! ¡Nasha, en la cama no! ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues me pongo a jugar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me porto con mi huesito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito da! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, perrita, no pases de mí. Yo encima se pone a jugar encima de la cama. ¡Gasha! ¡Hola! ¡Oops! ¡Se me ha caído! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Veis? Tampoco soy tan traviesa, ¿no? ¡Pues con este mando pretenden congelarme en los momentos que me porto un poquito mal. ¿Qué se lo han creído, animafans? ¡Dentro vídeo! ¡Toma ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien huele! ¡Huele a manzanita por aquí arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué olorcito más rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Oh, vaya rollo! ¡Vaya rollo! ¿Cómo podría subir? ¡A ver, a ver! ¡El sofá! ¡Claro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Pero no llego! ¡Un poquito más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡No llego desde el sofá! ¿Cómo lo podría hacer? ¡No sé! ¡No sé! ¡Claro! ¡La silla! ¡Saltaré a la silla! ¡Ya! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo la manzana a mi alcance! ¡Qué bien huele! ¡Y qué rica! ¡A comer! ¡Asia! ¿Qué estás haciendo? ¡Pausa! ¡Oh, no! ¡Me ha congelado! ¡Estaba poquito! ¡Dos horas después! ¡Presiento diversión! ¡Es la super pelota de Stanti! ¡Sí! ¡Y toda para mí! ¡Párale! ¡No viene nadie por allí! ¡Ni nadie por allá! ¿Seguro que no viene nadie por allí? ¡No, no! ¡Y por allá tampoco! ¡Todo seguro! ¡Pues a jugar! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto es lo más! ¡Ay, no! ¡Creo que Dasha está jugando con mi pelota preferida! ¡Me la va a pinchar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dasha! ¡Esa pelota no es para perros! ¡Me la vas a romper! ¡Dasha! ¡Al igual dejo de jugar con esta super pelota! ¡Causa! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Con lo bien que me lo estaba pasando! ¡Quemando más rollazo! 8pm y un minuto Dejo las bolsas de la compra en la cocina Luego lo coloco Voy a ducharme ¡Vaya, vaya! Tengo que inspeccionar esas bolsas ¿Dónde están? ¿Dónde las ha dejado? ¡Están aquí! ¡Mmm! ¡Interesante! Creo que tendré que meterme en una bolsa Para ver lo que hay dentro ¡Qué rollo! ¡Jijijijijiji! ¡Mmm! ¡Aquí hay algo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, ay! ¡Que no llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo conseguiré como que me llamo Dasha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya estoy dentro! ¡Uy! ¡Cuántas cosas hay aquí! ¡Este es el paraíso! ¡Jijijijiji! ¡Dasha! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! ¡Qué perrita más traviesa! ¡Oh, no! ¡Me ha pillado! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Pausa! ¡Pausa! Pues nada, te quedas ahí un ratito por ser tan traviesa ¡Ya, ay, ay, ay! ¡Casha! ¡A levantarse! ¡Que hay que ir al colegio! Ya voy, solo un poquito más Unos momentos después Ya, ya, levántate ya, que vas a llegar tarde Que sí, que ya voy Dos horas más tarde ¿Qué está pasando? A despertarse, dormilona, que se han acabado las vacaciones ¡Que vas a llegar tarde a tu primer día de escuela! ¡Ya puedes correr! ¡No! ¡Ay, no llego! ¡Me peino! ¡Me pongo la mochila súper rápido! ¡Y... ¡a correr! ¡Vamos, chicos! ¡Sentaos todos en vuestros asientos! ¡Sí, profesora! ¡Genial, chicos! Espero que hayáis pasado unas vacaciones geniales Venga, vamos a empezar pasando lista ¿Nala? ¡Presente, profesora! ¿Max? ¡Presente, profesora! ¿Stacy? ¡Por desgracia, aquí estoy! ¿Dasha? ¡Vaya, vaya! ¡Parece que alguien sigue en sus vacaciones! ¿Dasha? ¡Que me he dormido, papi! ¡Uy! ¡Pero si ya estoy en el cole! ¡Va! ¡Dejaos de tonterías y sacad del material escolar! ¿Dónde he metido el material? ¡No lo encuentro! Vale, creo que me lo he dejado en casa ¡Y me he traído el mando de la televisión sin querer! ¡Maldito sueño! ¡Maldito sueño! ¡Oye! ¿Me podéis dejar una libreta y un lápiz? ¡Porfa! Lo siento, Dasha, pero solo he traído para mí Yo igual, Dasha Voy con lo justo Pues yo tengo de sobra Pero no te pienso dejar nada Y me pienso chivar ¡Maldito sueño! ¡Profesora! ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Se han quedado todos quietos! ¡Un momento! ¡Ha sido cuando le he dado el mando! ¡Así que... ¡Los he dejado en pause! ¡Oh, Dios mío! ¡Stacy! ¡Me voy a quedar con tu material escolar por mala compañera! ¡Profesora! ¡Dasha no ha traído su material escolar! ¡Yo la castigaría! Espero que no sea verdad, Dasha Pues no, Dasha tiene su material escolar La que no tiene su material eres tú, Stacy ¡No puede ser, profesora! ¡Este material que tiene Dasha es mío! ¡Muy mal, Stacy! ¡Que sepas que estás castigada sin recreo! ¡No! ¡Me lo voy a pasar muy bien con este mando mágico! Bueno, hoy vamos a hacer un examen sorpresa Para ver si habéis repasado las lecciones de estas vacaciones ¡Oh, no! ¡Se me ha olvidado por completo repasar en estas vacaciones! ¡Voy a suspender! ¡Un momento! ¡A lo mejor saco buena nota! ¡Venga, chicos! ¡Ya podéis comenzar! ¡Vamos a echar un ojo a las respuestas! ¡Vale! ¡Interesante! ¡Tiempo, chicos! ¡Habéis hecho un gran trabajo! Pero tengo que felicitar a uno de vosotros Lo más probable es que me felicite a mí Soy la que saca mejores notas ¡Pues a lo mejor me felicito a mí! ¡Me he esforzado mucho! ¡Olvidadlo! ¡Me va a felicitar a mí! ¡No se puede hacer un examen con más estilo! ¡Sí, sí! ¡Seguid soñando! ¡Felicidades, Dasha! ¡Has sacado un 10! ¡Enhorabuena! ¿Y esas caras? ¿Qué pasa? ¿No puedo ser por una vez la mejor de la clase? Pues os voy a tener que ayudar Con esas caras largas ¡Sí! ¡Así mucho mejor! ¡No puedo ser por una vez la mejor de la clase 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 de la